Hola, hola, hola amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Con la voz yo un poquito tomada, mucho estrés, nos genera la tosecita de Sergio Rena, ideal para arrancar nuestro mundo millonario. Digo, la voz tomada porque nos genera verdaderamente mucho estrés. El Superclásico nos ha pasado lo mismo el año pasado, la voz tomada porque anoche nos acostamos muy tarde, nos fuimos a festejar al Estadio Monumental con el resto del equipo, la voz tomada porque hemos gritado desaforadamente en el final del encuentro, porque previamente habíamos gritado también y no nos habíamos cuidado en fútbol al horno del último domingo. Felices, contentos de que River esté nuevamente en una final de la Copa Libertadores de América. Marca historia, hace historia, sigue saldando Pagarés, el muñeco Gallardo, la primera vez que el millonario logra llegar a una final de manera consecutiva luego de haber conseguido el trofeo el año anterior. Dios quiera que en definitiva River le pueda ganar, ya sea al Flamengo o a Gremio, por ahora, solamente por ahora, el rival de River será el Flamengo de Río de Janeiro, alguien que ha sido, para mi gusto, verdaderamente muy perjudicado en el partido de ida, jugándose en Porto Alegre, en donde le han anulado tres goles, yo creo que dos mal anulados, y en donde no expulsaron a Tardelli, el número cinco de Gremio, con una patada descalificadora al estilo Teve frente a Ham. Ayer ha jugado River, ha perdido el millonario, perdió porque lo mereció, no porque el equipo de la Rivera haya sido gigante, no porque el equipo de la Rivera se lo haya llevado puesto, sino porque River no ha tenido un buen encuentro, costaría elegir el jugador monumental del partido, creo que es más fácil elegir el jugador sin sintonía, me parece que River lo jugó de manera tranquila, que si no hubiera tenido un arbitraje tan paupérrimo como el que ha tenido esta semifinal de vuelta de la Copa Libertadores de América, con Wilton Sampaio, nosotros habíamos avisado que Wilton Sampaio había estado en cuatro encuentros con el equipo de la Rivera, en donde ellos ganaron tres, en los cuatro jugaron el Alberto J. Armando, en uno de los cuatro los ayudó notoriamente frente a Libertad del Paraguay, Wilton Sampaio, que había estado en cuatro partidos en donde ha jugado River, dos empates y dos triunfos para River, pero en uno de los dos triunfos lo perjudicó notoriamente frente a la anuncia en el Estadio Monumental, no cobrándole un penal, entonces bueno, uno dice, sabíamos que con Wilton Sampaio las cosas podían llegar a ser complicadas, cortó continuamente el juego, sin temor a equivocarme, creo que pitó haciendo un promedio cada dos minutos, o sea, cobró una falta cada dos minutos de juego, algo llamativo pero para mal, el propio Sampaio adicionó como nueve minutos extras para que pareciera que el conjunto de la Rivera debía hacer todo lo posible y empatar el encuentro, cosa que no pudo, no pudo porque le falta nafta, no pudo porque este River lo tiene de hijo, a partir de ayer River se termina de consagrar como padre del equipo de la Rivera, River vuelve a ser el padre del equipo de la Rivera como en la época de la Bruna, como en la época del Beto Alonso, sin ningún lugar a duda dejamos atrás, enterramos precisamente, no solamente al equipo de la Rivera sino también a un hincha del equipo de la Rivera como Daniel Alberto Pasarela, que por su culpa, siendo entrenador de River, el millonario empezó a perder en el historial y hoy esos nueve partidos me nefregan, ¿a quién le importan esos nueve partidos? Cuando yo te digo que mano a mano, en eliminación directa hubo dieciocho cruces y River ganó trece y ellos solamente ganaron cinco, le sacamos ocho de diferencia, esto quiere decir que River ganándole salió campeón o que River ganándole siguió caminando en el torneo que estuvo disputando, por tal motivo creo que es importantísimo lo que se ha logrado ayer una vez más, creo que estamos viviendo un momento único y todo aquel que por ahí me brindaba un poquito de afecto ayer en las afueras del Monumental, lo único que me salía para mencionarle era disfruten este momento, disfrutemos este momento, a mí me cuesta mucho disfrutarlo, me cuesta porque creo que a todos nos cuesta por la vorágine de que enseguida tenés otro partido y enseguida otro y te cuesta porque te pasa esto, terminás con la garganta mal porque no te cuidás profesionalmente hablando, entonces te cuesta disfrutarlo, pero creo que es un momento para disfrutar a pleno, es un momento único, es un momento que todos aquellos que tenemos menos de cuarenta y más de treinta que sufrimos tanto el culo que tuvieron ellos históricamente por lo menos en esta era moderna, que sufrimos tanto los fallos a favor que tuvieron ellos en esta era moderna para ganar todo lo que han ganado y que también tuvimos que pasar por la B nacional, es un momento como para disfrutarlo a pleno y es el mejor momento de nuestra historia moderna y creo que en cualquier momento vamos a determinar que es el mejor momento de la historia de arriba. Le doy la bienvenida a la derecha Gonzalo Salavarrieta, más a la derecha Sergio Rena, a la izquierda Agustín de Yulis, a mil doscientos kilómetros Cristian Jokcevic y detrás del vidrio con esa cara apática, amargada, con ese gesto adusto, el hincha de Almagro que ayer levantaba las palmas por el equipo de La Ribera, escondiéndose en la falda de su madre diciendo, mencionando que ella era del cuadro maloliente, bendito al Riachuelo, su hermano y la tía Nicoleta, Gianluca Pastorino, el operador técnico. ¿Cómo andan chicos? Hola Tano, buenas noches, ¿cómo va? ¿todo bien? Bien. Bueno, quiero darle rienda suelta al micrófono a ustedes cuatro, no solo para cuidarme un poquito yo, sino también para que me digan qué es lo que vieron, si coinciden un poco. Salió casco, una sobrecarga muscular, creo que fue uno de los puntos más altos que ha tenido Ríbar. Bueno, a ver, perdón, perdón, no quiero faltar el respeto. El punto más alto que tuvo River se llama Franco Armani, el mejor arquero que yo he visto en River, sin ningún lugar a duda, y creo que el segundo punto más alto fue Milton Casco. Jugador sin sintonía, a mí de la Cruz no me gustó para nada. Si River hubiera jugado con esa famosa línea de tres, o si River hubiera jugado con Juan Fernando Quintero, me da la sensación de que hubiéramos marcado una mejor diferencia. Coincido con vos, Tano, con que Franco Armani es el mejor arquero de la Argentina, pero no lo elevemos tanto porque de esa manera elevamos también lo que fue el partido de Boca. A ver, Franco Armani ayer tuvo intervenciones... No, yo dije, el mejor arquero de la historia moderna, o sea, el mejor arquero... De lo que vos viste en River. De lo que yo vi en River, con el buzo de River, creo que ya no lo supera nadie. Y no por lo que haya hecho el equipo de la Rivera, porque para ser arquero de un equipo grande, para un equipo gigante como River, tenés que tener dos participaciones, como las que tuvo Armani. Y en las dos, que eran determinantes porque eran goles, el tipo te salvó. Pero aparte, ahora te dejo Gonzalo, pero aparte, ayer River prácticamente no hizo nada en ataque, fueron aproximaciones nada más, que llegaron a tener más peligro por lo mar que reaccionó Andrada. Entonces ahí te demuestra lo que es ser un arquero que está a la altura de este tipo de partidos. Andrada es un arquero para fase de grupo, octavo de final, cuartos, y no sé si semifinal. Semifinal frente a Deportivo Merlo. Cuando le toca una semifinal con un equipo cojonudo como River, le timbran las piernas. Sí, pero a ver, sigo insistiendo con que ayer Armani dio la seguridad necesaria para que el conjunto de Gallardo pueda acceder, eso está clarísimo. Ahora, al mismo tiempo te digo, las reacciones que ha tenido que tener Armani, o las intervenciones que tuvo ayer, no fueron tan exigentes. Y esto tal vez es lo que termina marcando de que River en los 180 minutos, como se dice, se jugaron más minutos por los adicionados y demás, o en los 190 vamos a decir, en los 190 minutos River fue mejor que Boca porque cuando lo lastimó el rival, le llegó de mejor manera. Le llegó jugando al fútbol, le llegó exigiéndolo al arquero rival, en este caso Andrada, pero en el Monumental. Ayer River dio otra imagen, pero porque el partido se dio de otra manera, porque ya tenía un resultado a favor. Sí, Gonzalo, 180 minutos, River ha tenido nueve chances de gol, en 180 minutos ellos han tenido dos. Tres para exagerar. Sí. Entonces, bueno, ahí tenés la... El cimpón, Tano, buenas noches. Buenas noches. El cimpón da nueve a seis. Bueno. A favor de River. Ah, no, el seis, que... Sí, pasa que se cuentan muchas aproximaciones. No, 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 no estoy contando aproximaciones. Si fuesen aproximaciones serían aún más también para... La seis, yo no las perdí, debe ser... Para mí lo hizo ahora igual el cimpón. A mí me parece... A mí... No, 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 lo estoy... Lo hice yo viendo los partidos, viendo de nuevo los dos partidos. Ellos tuvieron, ¿eh? Sí. Ellos tuvieron... En la ida me parece que tuvieron la más clara de todas. Sí, eso es verdad. Que no fue al arco, pero... A ver, vamos a aclarar algo. Por lo general... Claro, exacto. Siempre se cuentan las que van al arco, pero esa fue clarísima. No, pero las que no fueron goles, las fueron a contar de todas las series. Hay que contarlas sin duda. No, no, en la ida cuento solamente... Cuento esa y los dos remates de afuera, que sacó muy bien a Armani hacia el cimpón. Sí, sí, eso es verdad. A mí me gustaría plantear esta situación. Me gustaría plantear esta situación. Nosotros no nos cansamos de repetir, no nos cansamos de repetir como hinchas que la Copa se juega de tal o cual manera y que los partidos duran 180 minutos. Me cuesta a veces analizar o escuchar cómo analizan los partidos de manera individual. Yo creo que River jugó un partido de 180 minutos, cuando en este momento hay un gol de Flamengo. Se está metiendo Flamengo, que ha invertido mucho en esta Copa Libertadores de América, ¿no? Entonces, planteo lo siguiente. Planteo lo siguiente. Me parece que River planteó un partido a 180 minutos, donde en la primera mitad de ese partido, que dura 180 minutos, sacó una ventaja que pudo haber sido mayor. Nos quedamos todos hablando de que ayer River no tuvo esa pimienta en ataque que siempre tiene, pero nos olvidamos que en el Monumental River debió haber terminado ese partido por lo menos 3 o 4 goles arriba, lo cual hubiese sido este partido prácticamente un trámite. De más, pero no también, pero enfocándonos en el partido de ayer, no es que le faltó pimienta, sal o mostaza. A River le faltó fútbol. Es lo que te quería plantear, vos podés jugar al fútbol teniendo la pelota, vos podés jugar al fútbol no teniendo la pelota, si algo que tiene el fútbol es que te permite desarrollar un sistema, un planteo, con o sin la pelota. ¿Cómo juega River siempre? Con la pelota. Bueno, ayer no la tuvo. Sí, ayer no la tuvo, pero ayer tuvo otros resortes, y ¿sabés cuáles son los resortes que tuvo? Ante la cantidad de veces que Sampaio inclinó en la cancha, River no tuvo prácticamente una amarilla por insultar, por pelearse con el referee, River nunca se corrió del eje. Sí, pero aparte es un equipo que sabe. Cabe terminar la idea, entonces yo lo que creo que River ayer, y esto sin nombrar a otros campeones de otros, creo que ayer River gana el partido netamente, y la serie netamente por oficio, y que si a veces no tiene fútbol, lo gana dentro de la cancha, y además lo gana sin ir a penales. Sacando el partido en Gruseiro, River es la segunda final que llega prácticamente sin abusar del uso de los penales, cuando sabemos que del otro lado casi todo lo que... ¿Cómo estás hablando de la tercera? Porque en el 2015 tampoco... Tampoco, en el 2017 con la Nutsch, perdimos en la cancha, ¿no? No, eso es semifinal, sí, pero hablando del final, River llega a 2015. O sea, ¿a qué voy con esto? Me parece que River es un equipo tan grande y se acostumbró tanto a ganar, que gana cuando juega bien, bolea, y cuando no juega bien, gana igual. Y me parece que eso es el mejor resumen del equipo Gallardo. Yo creo que ayer ellos aplaudieron, ellos ayer aplaudieron porque ganaron, pero ayer le dimos de su propia medicina, porque a River, sin jugar bien, ayer termina clasificando a la final de la Copa Libertadores de América. Pero también le dimos de su propia medicina en el 2014, en el 2015, porque eso es lo que tiene de meritorio, me parece, los equipos que armó Gallardo, y por eso triunfan a nivel internacional como no pasaba en la historia de River. Porque la historia de River siempre fue del fútbol champán, de jugar bien, del toque y de las goleadas, pero en las adversidades que presentan, sobre todo los partidos de Copa Libertadores, muchas veces hacía flaquezas, tenía flaquezas en ese tipo de partidos y terminaba perdiendo. Eso es lo que creo que el equipo de Gallardo tiene como gran virtud, y lo que remarcaba Gallardo en la conferencia previa del lunes, que decía, nosotros la idea es tener la pelota, es jugar como jugamos siempre, ahora si nos invitan a otro tipo de partidos, lo vamos a jugar, y eso es lo que hizo River. Ahora, perdón Sergio, vos en qué te basás con el oficio, porque creo, ayer River hizo, por momentos, un buen partido defensivamente hablando, pero yo creo que en algún momento, si Boca tenía un poquito más de puntería, podría haber ganado 2-0. Pero también, como digamos esto, con cuántas pelotas, yo creo que la mejor jugada de Boca, a lo largo de los 180 minutos, fue el gol que cerró Capaldon en el Monumental. Fue, digamos, la opción de gol, clara, mano a mano, donde un jugador de Boca queda mano a mano, con un delantero. El partido de ayer de Boca fue una sumatoria de centros al área, y es una sumatoria, donde para mí, también ahí existe, hay otra lectura, por un momento la saga central jugó muy bien, y por otro lado jugó muy mal, en gran pasaje del partido quedó mano a mano, o por marcar mal, o porque Martínez Cuarta salía un poco adelante, más allá que Pinola fue uno de los mejores, y como dijo el Tano, Casco fue uno de los puntos más altos. Enzo Pérez, por ejemplo, ayer. Por ejemplo, pero River ayer, River ayer, River ayer, aún jugando mal, se sobrepuso al 1-0, al 0-1, y en esas pelotitas que te cambian el partido, River despejó, River la sacó a la pelota, River no dejó que el marco se lo comiera. Cuando vos me hablás de un equipo experimentado, el marco a veces te condiciona. River no se ameditó. Y te voy a decir un detalle, para mí, muy importante, ¿cuánto tardó desde que salió en el campo de juego hasta que la pelota rodó? 12 minutos, conté yo, por el afer este de los papelitos. Y River en otro momento, esos 12 minutos, se lo hubiesen comido los nervios. Y River, en esos 12 minutos, no se le movía la cara ni a Gallardo. No, era para el... ¡Oficio! No, no, claro. Ya saben jugar esos partidos, han estado en las distancias. Me perjudicaron a ellos. A ellos le perjudicaron. Sí. Pero por eso digo... Sí, porque de hecho, todos los que fueron a reclamarle al árbitro, porque no arrancaba y bla, 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 eran todos los jugadores de ellos. Pero ¿dónde está la diferencia? Ese hecho no perjudica a nadie, perjudica al que tiene la... Sí, la mentalidad más débil. La mentalidad más débil. Entonces, en ese juego de ajedrez, River, estos partidos, lo sabe jugar. Y este de la final, el mata-mata a 90 minutos, lo sabe jugar más todavía. Entonces, cuando hablamos de aplomo, hablamos de eso. Y eso se genera por dos motivos. Primero, porque tiene un grupo ganador con jugadores que ya pasaron por esa instancia. Y segundo, porque tiene un técnico que se aprueba de bala y que sabe cómo darle la tranquilidad a los jugadores. Vos mirabas el banco de Alfaro y se la pasaba todo el tiempo. ¿Sabés lo que dije yo antes de que arranque el partido? Pone nervioso a sus jugadores. ¿Sabés lo que dije yo antes de que arranque el partido? Que le veía en el rostro y en sus ojos la mirada y un dejo de lágrimas, tal cual JJ López en Córdoba. Sí. En aquel partido... Como alguien que ya sabe que está derrotado. Eso, eso es lo que dije. Es la actitud corporal, la actitud corporal... Mirá, esta semana me gustaría hacer este breve comentario. Esta semana un colega publicó una extensa nota, y me gustaría decir esto porque es importante que la gente a veces sepa este tipo de cosas. Publicó que en la famosa foto en la bombonera donde están Enzo Pérez y Piti Martínez sacando pecho, fue una cosa que se arregló de común acuerdo entre Piti Martínez y Enzo Pérez. A mí me gustaría decir que eso es un error y que eso no es así, porque me consta, y me consta por alguien del cuerpo técnico que me lo contó a mí personalmente, de que esa situación de sacar el pecho, y les hago toda esta entré para desarrollar la idea de la actitud corporal. Esa situación estaba en un estudio de neurociencia que tenía que ver con los machos alfa, cómo se predisponen cuando van a luchar contra otro macho alfa. Que se ensanchan su caja toráxica para demostrarle a su oponente que son más fuertes y más grandes. Pero lo que se decía en la nota es mirar desafiantemente a los cintas. Eso es, eso es, eso es, exactamente, esa actitud desafiante, altiva, esa actitud es un trabajo de neurociencia que se hizo en la semana y no es una cuestión que se arregló en un vestuario tomando un mate. ¿A qué voy con esto? Voy a que la actitud corporal es muy influyente en esos partidos trabados. Y lo que vos decías de JJ López y Alfaro es ni más ni menos que eso. Es un macho alfa que está derrotado ante otro macho alfa que está totalmente sobreexcitado de adrenalina. Gallardo se reía con Bombichín, no sé qué hablaban, sino que estaba relajado. Sobreexcitado de adrenalina y además administrando la adrenalina. Cuando el partido terminó estábamos en la cabina el viernes que dijeron Gallardo no habla. Gallardo habla el lunes, no habló ni viernes, ni sábado, ni domingo. Habló el lunes, dijo lo que tenía que decir, hizo lo que tenía que hacer y se comportó en la cancha como se tenía que hacer. Eso para mí es, para cerrar un poco tu pregunta, esa es la famosa supremacía que te da, por un lado, tanto el entrenamiento, la neurociencia y todos los resortes que tiene el staff de River, pero por otro lado también la calidad de sus jugadores que están preparados para soportar una presión que evidentemente los jugadores de Boca no la soportaron. Sí, aparte, pero el mensaje de Alfaro siempre fue ese, de decir que era el partido más importante de su vida, cuando tiene una carrera encima de mucha trayectoria. Y después también, después de perder el partido ayer, el mensaje era de estar absolutamente abatido, de estar abrumado, a puerta de salida. Él dijo que el equipo de la Rivera viene fracasando en el año 2007. Y él viene de perder una final con Tigre, parece que quedó muy atrás la final con Tigre. Pero él perdió una final con Tigre. Con un equipo ya descendido. Con un equipo descendido, exactamente. Él lo que está diciendo es que él fracasó, pero también fracasaron todos los que estaban hablando. Si es un fracaso no ganar la Copa... Él lo que dijo, claro, él lo que dijo que no es un fracaso, que para él no es un fracaso, que si fuese un fracaso, ellos vienen fracasando en teoría, vienen fracasando en teoría. Pero por eso... Es un flor de fracaso hablar con River de local. Perdón, para todos los que creemos que es un fracaso, él fracasó. Y todos los que estaban antes, hasta llegar al 2007 también. Claro, se quiso atajar. ¿Cómo fracasaba River antes del 2014? Digamos las cosas como son. Sí, pero... River, internacionalmente, desde el año 96, fracasó... 97. 97 fracasó... Perdimos una Supercopa, una Sudamericana, con Cienciano, un equipo ignoto. Es histórico en las Copas Internacionales. Ignoto. Entonces, hay que decir la verdad, ellos están atravesando el peor momento de su vida. Pero la diferencia nuestra, que nosotros hemos atravesado el peor momento de nuestra vida, nosotros se lo infligimos a ellos, el peor momento. En el peor momento de su vida... Hecho por nosotros. Tuvieron a punto, tuvieron a punto, claro. De hecho, nosotros, sin duda. Tuvieron a punto de quebrar, tuvieron muy malos momentos también. No, creo que ese momento, ese momento era peor, que estamos hablando de la... 83, 86. La ley, la ley. En donde ellos se... Sí, hay una diferencia entre lo institucional y lo deportivo. Ahora creo que deportivamente es de lo peor, y allá estaban institucionalmente... Es que no sé si deportivamente es lo peor. A ver, una cosa es estar peleando en la zona de abajo también, y que se creen los promedios para poder salvarse, y qué sé yo. Y encima estar mal económicamente, encima estar complicado y a punto de fundirte. La gente festeja títulos, no festeja balances. No, no, no. Balances que dan super hábit. No, no te lo niego. Boca es un club que está... Eso está ahí en discusión, pero un equipo que hoy viene clasificando a final y a semifinal de Copa Libertadores, deportivamente hablando, pasa a ser fracaso porque la pierna es justamente con nosotros. Acá el problema más grave y más grande es que ellos perdieron 5 al hilo, 5 años, 5 cruces. 8 años lleva esta diligencia, con 4 entrenadores, con 84 jugadores contratados, con más de 130 millones de dólares gastados en estos 80 jugadores, y 0 Copa Libertadores. Está bien, pero dejá las Copas Libertadores. Acá lo que tenemos que hablar es que el problema más grave es River, porque ellos, mal que mal, ganaron dos Superligas, ganaron dos Copas Argentina, mal que mal, ganaron unos títulos. Sí, pero... Entonces, el problema más grave es River. Por eso te digo. Y además que perdieron una Copa Libertadores insólita contra Independiente del Valle, ¿no, también? No, y que además, que además las 5, perdón, me gusta, este es un datito que la gente lo sabe en memoria, pero en todas las... Las 4 las ganamos nosotros, claro. Bueno, gracias. Sí, sí, totalmente. Pero por eso, si haces un combo, me parece que debes morir. Dios quiere que no sea la excepción. Si haces un combo del 2014 hasta acá, con todo lo que logramos nosotros, que encima se lo ganamos a ellos y demás, me parece que hasta en el peso pesa más estos 5 o 6 años que un descenso. Bueno, perdónenme, hoy, no sé, por ahí soy yo, eh, tanto anoche como hoy, eh, y está mal, está mal que sienta esto, pero les digo la verdad, no me importa lo más mínimo, el Flamengo, la final, la quinta, estamos a tiro de poder quedar a uno de ellos, quedar a dos de Independiente, el más ganador. Y hoy, la verdad que no... Hoy, Tano, hoy en Ángeles, hoy. No, 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 seguro que el 23 de noviembre voy a estar como loco, y mañana, por ahí mañana, dentro de dos, tres días, dentro de una semana, no me va a interesar otra cosa que ganar la Copa. Pero hoy tengo tanta alegría por haber arruinado a ellos, porque los terminamos de arruinar, los terminamos de matar, y aparte le quitamos la posibilidad de alcanzar a Independiente. Entonces, es no solamente que le demostramos la supremacía y que somos padres, sino que además le quitamos la posibilidad de que ellos sean campeones. ¿Sabes lo que hicimos, Tano? Los desenterramos, les rompimos el tajón y los volvimos a enterrar. Sí, sí, lógicamente. Oiga, 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 señor. No, a mí, hoy estuvo Donofrio, The Roadshow, en algunos medios, lo escuché en la apertura de Fantino, lo escuché en Fox, y a Donofrio cuando nos preguntaron cómo seguía ahí, dijo todavía no hemos ganado nada porque, y ahí destiló, digamos, su mirada de dirigente, River ganó seis millones de dólares, River puede ganar otro dinero importantísimo, otro seis más, y puede ir a jugar un Mundial de Clubes con un horizonte donde ya sabés que está el Liverpool, que es uno de los mejores equipos de Europa, y además... Antes el rival que te toque, porque... Claro, está bien. Económicamente hablando, económicamente hablando, chicos, son dos Mundiales de Clubes los que clasifican si ganan a River, porque el 2020 al ser un torneo nuevo, al ser un formato nuevo, al clasifican este año, y económicamente hablando, el del año que viene es, pero, te compras tres Lucas Prato. Ahora, bueno, pero River ya... Ese dinero, ese dinero... River está clasificado, gane uno, gane el Flamengo, hay que decirlo. Exactamente, pero, además, te sigue dando la posibilidad de seguir sumando títulos en el caso, digamos, ¿a qué voy con esto? No, pero no hay que dejar pasar esto, Sergio. No, 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 River por ser finalista, ya está clasificado a un Mundial de Clubes. Si River sale campeón, va a estar clasificado a otro Mundial de Clubes y a la Recopa. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuál es el legado que deja Gallardo, o en el caso que se vaya a Donofrio, esta es la mejor manera de responder, de que River tiene que comprometerse a lograr esta quinta Copa, primero porque es un deber, estamos en la final, la tenemos que ganar, pero además nos garantiza tres años más de estar en lo más alto de la vidriera Mundial, lo cual esto va a hacer que River se tenga que seguir reforzando con jugadores de calidad y la única manera que tenés de solventar eso es con ingresos genuinos. Vos me dijiste, Wally, perdón, vos me dijiste, Wally, que el Flamengo prácticamente tiene un plantel muy similar económicamente hablando al de River. Sí, 120, si no me equivoco, 116. Y si yo te pregunto, si yo te apuro, y vos no tenés los datos duros, ¿quién invirtió más? O en definitiva, ¿quién tiene un plantel más costoso? Vos me tirás Flamengo. Va, yo tiro Flamengo. Sí, 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 porque por cómo se reforzó en el último torneo, sin duda. Pero vos, Wally, me parece que lo hacías en base a los números que daba una página, un sitio web que maneja. Pero vos, ese jugador estelar, decime los dos, decime los estelares que tiene Flamengo. La más caeta. Pero Felipe Lula. Felipe Lula, que ya está de vuelta. Pero Felipe Lula le hicieron un contrato por algo así como cuatro millones de euros. ¿Qué jugador de River? Al año. Cuatro millones de euros. Pero bueno, no se puede transpolar, no se puede transpolar los sobresos. No, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que en Brasil lo que hacen es, un solo sponsor es utilizado, supongamos, ¿puedo dar nombre o prefieren que yo lo haga? ¿Y qué son de Brasil? De acá, bueno, una compañía de celulares, que es sponsor de River, solamente es sponsor de River para bancar el sueldo de Lucas Prato. La compañía de, no sé, el que paga la manga, por ejemplo, el que estaba en la manga, mejor dicho, porque ya no lo paga más, está solamente para bancar el sueldo de Enzo Pérez. Así se maneja el sueldo brasileño. Los sponsors bancan el sueldo de un jugador. Entonces, de esa forma, para ellos es mucho más sencillo. Por eso las camisetas están minadas de sponsors. Bueno, pero trabaja bien la gente de marketing. Porque hay sponsors que arreglan, por estar en todas partes del estadio, y no en la camiseta. La economía brasileña es proporcional a la cantidad de habitantes, de diferencia que tiene con Argentina. Son 200 millones de habitantes. Flamengo tiene la cantidad de hinchas de los mismos habitantes de la República Argentina. Sí, incomprobable. Yo me crié escuchando que el Flamengo tiene 40 millones de hinchas. Flamengo, no sé dónde está. La conozco muy bien la situación. No, Flamengo, ellos dicen, o más querido, o más querido significa que es el único equipo por afuera de la estructura de Río de Janeiro que tiene hinchas genuinos, por ejemplo, en Londrina, que sería, yo te digo, Formosa nuestro. O en Brasil. Básicamente, la estructura de los hinchas, de los torcedores brasileros, tienen que ver con el Terrunium de alrededor, o sea, el Corintianos de San Pablo. Los únicos dos equipos que tienen hinchas por afuera de su ciudad es Corinthians y Flamengo. Flamengo es, o más querido, Flamengo tiene alrededor de 40 millones de hinchas. Incomprobable. ¿Cómo lo comprobás? Bueno, es como comprobás. Hay mediciones, está en uno. Para mí es incomprobable. No, 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 pero vos vas a ver una camiseta de Flamengo, la vas a ver a lo largo de todo Brasil. Y Corintian sería el segundo. Y no, exactamente, no vas a ver una camiseta de Palmeiras en Porto Alegre. No la vas a ver, ni la vas a encontrar, sí vas a encontrar una camiseta de Flamengo en Porto Alegre. Ahora, la confianza que se tiene... El de Gremio en Río, por ahí la encontrás, eh. La de Gremio en Río. Gremio ha crecido mucho. Sí. Ahora, la confianza que se tiene en los hinchas del Flamengo es impresionante, eh. Me ha tocado cruzarme con un hincha hace tres semanas. El brasileiro, a ver, a mí me cae muy bien el brasileiro y las brasileras. Pero el brasileiro es medio agrandado. Un equipo que ganó una sola libertad. No se ganó. El año 81, en el 82, nos pegó un baile en cancha de arriba, nos ganó tres a cero en Monumental, Maguero fue a la cancha. Y pasa que se reforzaron. Se reforzaron mucho. No va con la historia, pero... Sí, pero hace mucho que no estaban tan ilusionados, por lo que uno puede entender, de lo que habla con algún que otro hincha brasileño que se cruza, hincha del Flamengo. Igual los brasileños son agrandados, reitero, son agrandados. Yo te lo digo porque fui un montón de veces como hincha Brasil, un montón de veces como relator a Brasil, y lo notás... Bueno, pero para... Te llamé lo que se fue cruel del fútbol. Para Cruzeiro fue más importante jugar la Copa de Brasil que el partido contra River por los octavos finales. Eso es de acuerdo a la... Pero era instancia. Exacto. A nivel de importancia, no tienen el apego que nosotros tenemos para la Copa Libertadores. Esta es una discusión que yo planteo con todos mis amigos de River. Hoy es más importante. La Superliga es una cosa que es un torneo menor. Para nosotros es Copa Libertadores, luego insisto. Perdón, para mí es... Hoy la Superliga está hasta por debajo de la Copa Argentina. Bueno, para ellos... Para los brasileños... No lo que yo considero, ¿ah? Creo que para... Sí, claro. El brasileño le da muchísima importancia al Brasile Grau, porque el Brasile Grau paga en la Copa de Brasil, paga más premios que la Copa Libertadores. Sí, pero para lo de la Copa Argentina... Es como el fútbol inglés y la Champions, por ejemplo. El fútbol inglés paga mucho más la Liga que lo que pagan los premios de la Champions League. Y por eso, históricamente, los equipos ingleses no le han dado bola hasta que el año pasado... Hubo un finalista inglés, después en el último torneo hubo dos, porque le empezaron a agarrar el busito y digo, bueno, llegó uno, ¿por qué no vamos a darle un poco más de bola al resto? Pero si no, hasta el 2017, los equipos ingleses ponían suplentes en la Champions y los titulares. Incluso, Wally, para cerrar, Liverpool, que estaba peleando también la Premier League, habían hecho una encuesta que había visto yo a los hinchas y pedían ganar la Premier League antes que la Champions. Porque nunca habían podido ganar en este formato. No la ganaron nunca. Y preferían ganar la Liga que la Champions. Vamos a la tanda, ya pegamos la vuelta. Es posible que se juegue en Asunción, porque en Asunción se juega la final de la Copa Sudamericana. La información que yo tengo es... Santiago, uno. Lima, dos. Miami, tres. No. Uruguay, cuatro. ¿Su partido de tenis? No. No. ¿Qué dice usted, Wally? Yo digo que Santiago hoy no es la primera opción. Ajá. La situación de Chile es cada vez peor, Tano, insisto. Falta un mes. Sí, no. Falta un mes, pero en el 2001 no se solucionó. En un mes lo que sucedió en Argentina. Y hoy está muy cerca de ser... Estamos hablando de un partido de fútbol, Leandro. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Estamos hablando de un partido de fútbol. Había una cancha y jueguen 11 tipos contra 11 tipos. Bueno, pero tenés que movilizar 20.000 de uno, 20.000 de los... Un estadio, un estadio, un estadio que nunca debería haber sido habilitado para el fútbol después de lo que pasó en la época de Pinochet. 48.000 personas que... Las cuales... No nos metamos en ese tema. No, no, pero es un estadio. Vamos a perder por goleada. No, no, no. Ese es un estadio, es un estadio... Le damos de comer a los... ¿Eh? No, no, ese es un estadio, ese es un estadio que... No nos metamos en ese tema. Yo creo que el público debería conocer todo lo que pasó en ese estadio. Ese es el monumento a todo lo que no se debe hacer adentro de un campo de juego. Sí, el genocidio. Ahora, Leandro. Bueno, pero más allá de eso, ojo, pues lo que estoy diciendo es que hoy los pasos fronterizos están abiertos solamente para aquellas personas que tienen que volver a aquel país o a este país. Claro, hay que circular con un documento que se llama salvoconducto, ¿no? Es lo que es lo que es un documento especial que te habilita a entrar, salir del país y a circular. Ligo, tenemos una foto, lo hacemos acá en Argentina. Por la vía pública. A mí, a mí... No, y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa si el tema se aplaca y se vuelve a encender en ocasión de la visita de argentinos, que ya de por sí ir a Chile siempre es una situación irritante. Bueno, pero pará, vamos, ¿podemos grabarlo, Yaluca? Bueno, primero... Yaluca, perdón, perdón, ¿podemos grabar esto? Porque ya estoy cansado de ganarle apuestas. ¿Oto asadito? Grabalo con ganas, ¿eh? Grabalo. ¿Cuáles son las sedes? Pará, yo dije las cuatro sedes. Repetí, repití. Espera. Espera para Flamengo. Un baile es esto. Yo dije las cuatro sedes. Uno, Santiago. Dos, Lima. Tres, Miami. Cuatro, Uruguay. A ver. ¿Voy yo? Cinco, Asunción. Voy yo. Ahora vos. El reemplazo de Santiago, el primer reemplazo es Asunción. No, 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 eso no vale. Bueno. Uno, dos, tres, fácil. Santiago, Asunción y Lima. Centenario. Asunción, Lima y Centenario. O Miami no existe para vos. No, le pondré 14. Yo me la juego con Santiago. Para mí se va a jugar en Santiago de Chile. Es lo que vos querés, no lo que... No, 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 no. Que la información de Comegoli no la está diciendo. No, 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 no. No, por la información. Pero lo que quiero, ojalá fuese Uruguay. Pero tengo que hacer Santiago, sí. Bien. Para mí lo van a forzar a Santiago. Y Mendoza, que es un poquito una parte de Chile, ¿no? No, no, no. Aparte ya hay entradas vendidas y desde Chile obviamente lo que están tratando de jugar, lo que están tratando de esperar es que frene un poco la cosa de que haya un clima distinto dentro de unos días. Bueno, hoy no hay un clima distinto. Es difícil, obvio, más vale igual y eso. Hoy no hay un clima distinto. Hoy, a 23 del 10, para mí es opción número 1 Paraguay y opción número 2 Chile. Van a anular el penal. Para mí van a anular el penal. Es igual al VAR. Para mí no fue penal. No, está viendo cabilla. Opción número 1 Paraguay y opción número 2 Chile y se termina. O sea, no hay más opción. Porque hoy no hay un país, un anfitrión, una ciudad, capacitada para armar una final así de la nada con los tiempos que apremian. Hoy tenés la opción de Paraguay porque dos semanas antes o una semana antes se juega una final y ya dejan todo listo para la otra. Igual están jugando con fuego, me parece. Sería de vuelta en la olla. Se están arriesgando los dos, me parece. Claro, exactamente eso. Bien, viene la gestión Domínguez, si mete Libertadores y Sudamericana en su Paraguay, querido. Bien con Mebol. Es que justamente por eso es la opción de un Paraguay. No solamente por el hecho de Domínguez y por el hecho de Paraguay, sino porque al tener, insisto, al tener todo preparado ya para una final de Copa Sudamericana, no habría demasiado inconveniente para modificar o para hacer algo más para la final de la Copa Libertadores de América. Y hoy, como está la situación en Chile, todos los días que hablo con colegas es peor a lo que hablo un día anterior. Ahora, perdón, cambiando de tema. El árbitro del partido es Patricio Lustó, ¿no? Sí, señor. A River no le cobró en el 2011 seis penales frente al rival de toda la vida. Sí. Sí. Cinco claros. Bueno. Y cobró un penal que no fue recién al Flamengo. Sí, el error me parece tan... Si iba al VAR, había que anularlo. El error, en todo caso, es del VAR y no del Lustó. De los dos, porque para él es el árbitro, ¿no? Él tiene la potestad. No, de los dos. ¿Y si él vio penal? Pregunta. Bueno, hay un error, porque si... No, no, lo tienen que llamar en todo caso. Pero hay un error, si el vio penal es algo que no hay. ¿Cómo? Hay un tema que yo creo que debería modificarse con el VAR, que me parece que debería ser un poco más similar a lo que es el rugby. Que en el rugby es el árbitro el que le pregunta al VAR, ¿quién mirá? Bueno, ahí está. Pero ahí está la discusión, justamente. Al que le tienen que avisar es a Lustó, no Lustó a lo del VAR, porque así está el reglamento, así está esto. En realidad, el TMO, el TMO del rugby, puedo... Sí, porque usted sabe de sus panes, me cargan porque uno juega al rugby toda la vida. En realidad, el referee le pregunta al TMO, ¿hay alguna razón para no cobrar este penal? ¿Hay alguna razón para no cobrar este offside? Pero esto es fútbol. Entonces, en realidad, en realidad, ¿eh? Esto es fútbol, es otra dinámica. Es distinto. Al contrario. No, me parece que es mucho más distinto. Al contrario, el referee, el referee, en realidad, no se saca compromisos encima, como en el VAR. El VAR acá, el referee se saca compromisos encima porque abusa, usa y abusa el recurso. La única manera de optimizar el VAR es que se capaciten con el TMO del rugby. No hay otra manera o con el ojo del con del tenis. Estás hablando de... Perdón, vos en el ojo del con del tenis tenés una determinada cantidad de pedidos por partido. Vos, de alguna manera, acá en el fútbol, el VAR, lo que hace, le saca el compromiso al referee. Igual es... ¿Entendés? Le saca el compromiso. Le saca el compromiso. Ahora estás hablando de... Si no se la juegan, la última que decía. Igual yo prefiero que haya... Ayer claramente, esto es importante que lo digamos, ayer claramente, la única jugada que ameritó pedir VAR para River, no solo que no se conoce el audio un día después... Fue el penal. Hoy lo dijo Klos en River. No solo que fue penal, sino que la televisación oficial no pasó la jugada. ¿Para qué no pasó la jugada? Para que vos no crees la demanda del televidente de exigir... Le dio con un paño al director de cámara, pero lo mató. Lo mató del mismo canal. Pero se veía en algún lado que fue mano. Es lo que te estaba tratando de decir y no pude cerrar el comentario. Lo que te quiero decir es que esa jugada, al no pasarla, no crea la demanda en el televidente que vos exijas por qué no fue el VAR. Eso, claramente, es el VAR totalmente intencionado. Yo prefiero toda la vida pensar en que hay siete corruptos, que es mucho más complicado a que haya uno solo. Yo quiero el VAR. Yo grito por el VAR. Porque yo en ese caso lo que puedo llegar a decir es, pero ¿por qué no lo llama el VAR? ¿Por qué motivo no llama el VAR? ¿Y porque capaz que no fue penal? No, no, no. Porque el VAR no le avisa. Yo quiero escuchar las grabaciones. No estoy hablando del partido de ayer, en el cual hubo un penal que no le cobran a River. Claro, penal. Una mano. Y una infracción en el gol. Y la infracción en el gol. Igual el gol estuvo bien anulado, ¿eh? No, no. El gol de la mano, por supuesto. Ahí no estoy hablando. ¿Qué es la falta de Pablo Díaz? ¿Qué es la falta de Pablo Díaz? Sí, lo agarra la camiseta. Sí, sí. ¿No me deja saltar? Sí, pero no me deja saltar. Echa el centro casco, creo, o de la cruz. Echa el centro y la tuve con la mano. Bueno, casco, pero no sé por qué casco no protesta. No protesta. Igual vos llegaste a ver una cámara, Tano, porque yo todavía no vi un solo de la cámara. ¿Qué protesta a Nacho Fernández? Sí. Igual parecía como que había como un pacto de no agresión, de no pedir VAR. Porque el referee tranquilamente, en el gol que la anula Boca, más allá que él estaba seguro, si quería, podría haber pedido un VAR. ¿Pudo hablar de una suspicacia? Es que ya si toca la mano, ya está. Pudo hablar de una suspicacia. O de una presunción. No sé cuál es el término exacto que debo usar para lo que se me cruzó por la cabeza hoy. Imaginemos que se juntaron todos los jugadores de River y del equipo de La Ribera. Y que los del equipo de La Ribera le dijeron, la verdad que a ustedes no le vamos a poder ganar. Somos inferiores, no le vamos a poder ganar. No hay chance que le podamos ganar. Hagamos algo, juguemos, pongá moguita, hagámonos unos manguitos. ¿Cuánto tenés vos, Osito? 500.000 dólares en el banco. ¿Vos cuánto tenés, Lisandro López? 250.000 dólares. Bueno, juguemos para el equipo de La Ribera, todos. Que paga 7. Ribera paga 1.40. Déjenos hacer un gol faltando 5 minutitos. La gente no nos mata, van a aplaudir todos, porque en definitiva terminamos ganando. Pero, ustedes se van tranquilos de acá de la cancha, no les va a pasar absolutamente nada. Nos llenamos de guita y todos felices. Nosotros a ustedes no le vamos a poder ganar. Es imposible que le ganemos. ¿Estamos todos de acuerdo? Que lo plantea el equipo de La Ribera para los de River. La Ribera dice, bueno, dale, vamos. Después te pueden cagar como el pacto de caballeros, ¿no? En el Estadio Monumental. Angelice y Condonofi te pueden cagar. Pero bueno, no sé, perdón, ¿eh? Un saludo para la producción de TBR, en minuto 48 lo ayudamos el Tacono en YouTube para que puedan levantar el audio de los que acaban de hacer el Tano, ¿no? Una locura, Tano, lo que es, sí. ¿Por qué? Es una locura. Perdón, algo que se me... Es una... Es una... Es una... Esto es verdad. Mafia de las apuestas. Esto es una mafia de las apuestas. Perdón, ustedes no cuentan sus sueños acá. Sí. Fue un sueño húmedo. Un sueño despierto. Algo que se me cruzó por la cabeza. ¿Quién era el que hablaba? ¿Quién era el que hablaba? Pará, vos contaste recién una historia de una brasileña, no le interesa a nadie. ¿Qué puede saber? ¿Qué puede saber? No, por eso es una brasileña. Es una realidad, es una persona que vive en Brasil. Es hincha del Flamengo y no se ha ilusionado. ¿Qué te dijo lo mismo? Perdón, hay 40 millones. No, pará, pará. No, 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 porque... Estás contando una historia de Uber, de una pasajera, brasileña en Argentina, que te dice a vos que el Flamengo va a salir campeón y a qué le importa. Inclusive le dije, cuando yo le dije trabajo en una red de River, le dije, oh, lo lamento por ti porque el Flamengo va a ser el campeón. Te estoy contando una realidad, una persona que es hincha del Flamengo, que es Brasil, que están muy confiados, que ya me lo había dicho otra persona también. Esa es hincha del Flamengo. Que había venido a correr con la zona de Buenos Aires. Porque un real son 14 pesos. 16. No, ¿por qué? Tiene que hablar de la centralidad, de un importante igual. Está confiado porque le rinde la moneda. Pero dejá de hablar, dejá de hablar de la vacilera de esa. 3 a 0, el Flamengo está ganando. ¿Le sacaste el teléfono? No, no, no. ¿Le sacaste el teléfono? No, le saqué el teléfono. Mirá, 4 a 0, ¿cómo lo van a estar ilusionados con muchachos? A mí es el mismo que perdió con el Melec, ¿no? Estás hablando de una imaginación contra lo que te estoy diciendo de verdad. Dale, Gualiche, dame la información de las entradas. Esa que prometiste. Bueno, este día viernes se va a vender la tercera parte de las cuatro que se vende. Bueno, la primera fue hace un mes atrás. La segunda fue una semana después. Este día viernes se va a vender la tercera parte. Las entradas más caras se van a vender en esta oportunidad. Las que superan los 200, 250 dólares aproximadamente. Hay que estar registrado para tener más posibilidades. Si no está registrado igual posiblemente también se vuelvan a votar en menos de dos minutos al igual que las dos anteriores. Es a las 13 horas horario chileno. Y después, en la cuarta parte, la organización le va a dar las entradas tanto a River como a Flamengo para repartir, en teoría, en teoría, y en teoría el comunismo funciona, según Número Simpson. En teoría, River debería darle prioridad al socio con abono. Ahora, esta es la trampa del Partido Único. Una entrada de 250 dólares, estamos hablando de 15.000 pesos. Prácticamente en un país donde el salario promedio es de 25.000. Vale decir que con este negocio del Partido Único se beneficia de sobremanera a sponsors, europeos, gente acaudalada. El partido de vuelta generaba, además de los ingresos para el club, la movilidad social de todo lo que los rodea. Después, las otras entradas, las que van a tener los clubes, van a tener 80 dólares. Eso, digamos, son bastante más económicas. También, pero un equipo como Flamengo, como River, que movilizan... Igual, 80 dólares son 5 lucas. Son 5 lucas, es un montón de plata. Con los pasajes, hoy estaba chequeando en el Ríos de Argentina. No, 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 si te vas medianamente, ponen que no te den días en el laburo, y te vas de jueves a domingo, 75.000 pesos. 75.000 pesos. Por lo cual, se empieza a sobresaturar la opción de ir vía Mendoza. Sí. Porque al subir la opción... Sí, no, no. Pero ahora 75.000 pesos es un buen... Es que el beneficiado es la Comebol. Claramente. Por eso lo armó, y por eso lo hace así, y por eso ahora se habla de Miami, por eso lo llevaron a Europa el año pasado. La idea es hacer un negocio de todo esto, por eso llegaron, ¿no? Perdón, ¿puedo decir un comentario? Si es algo serio, Pabada, no. Sí, claro, sí. ¿Sabes algo que le dijo la brasilera? ¿Cuál y ya dijo que la brasilera le daban 8 minutos y usó 30 segundos, por decirlo, de la entrada? Yo digo cosas que pasan, que son reales. Ah, o sea que yo, porque se me cruzó algo por la cabeza. No, está bueno, pero yo le dije a los productores de TBR, nada más, les ayudé, nada más. Bueno. Me cuenta mi viejo, un abrazo grande para el basquito, que el jugador que se tiró en el penal... Es Enríquez. ¿Enríquez? Sí. Si le sacaba una tarjeta amarilla por su mano, no jugaba el partido con River. Bruno Enríquez. Era el único jugador que estaba en capilla. Y fue el que convirtió el cuarto tanto que lo anularon por estar en off. Se estuvo en Lustó. Se estuvo en Lustó. Sí. No, no, porque Lustó en la cancha, ve el penal, y los que le tienen que besar en caso son los de arriba. Pero el árbitro está parado. No, no, no. No, no, no. El árbitro está parado, sino que dirija el VAR. Gracias a Lustó, entonces, gracias a Lustó, va a jugar Enríquez frente a River. Gracias, Lustó. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, de alguna manera... El padre, perdón, perdón, el padre es más bochero que el Arraulito, ¿no? También, también, pero eso que tiene que ver. Como siempre, la jugadora con sus árbitros. No corresponde que haya un árbitro argentino en esta semifinal. Pero yo no entiendo. Ni el anterior, ni Pitana. Pero un árbitro que cobra miles de dólares por estar dirigiendo una semifinal de Copa Libertad, ¿no tiene responsabilidad de cobrar algo que no fue? ¿Un penal que no fue? Están muy confundidos ahí, ¿eh? No, porque Lustó en la cancha, ve el penal. Si a Lustó en la cancha, ve el penal. Pero te lo acabas de decir, Wally, que tiene que ser al revés, Wally. Vos lo acabas de aclarar. A ver, debería ser como dice Tano, que es el árbitro el que le pregunta... Pero no lo es. No lo es. Y Wally, claro. Es el VAR el que le dice, che, mirá, me parece que ir a la tarjeta roja, no a mirarla. Es un paseo, mirá. Me parece que estás cobrando una barbaridad. Mirá si no van a estar confiados, ya no. Pero vos decías que no hay error de Lustó. ¿Cómo no va a haber error de Lustó? El error es el máximo del árbitro. Bueno, pero estamos en la época del VAR, ¿qué va a ser? Bueno, por eso. Si es el del penal, y bueno, pero justamente, error de Lustó, peor el error del VAR. Claro. Peor, porque si no lo corrige justamente a Lustó, que se equivocó... No, ahí estamos de acuerdo, pero el VAR es peor. Tenemos, ahora que ya está totalmente aclarado que... Tenemos rival. Tenemos rival, y un rival que jugamos en fase de grupos hace muy poco. Y no le pudimos ganar ninguno de los dos partidos. No, uno jugamos a Porta Sarraz, a Porta Sarraz... En el Nilton Santos. Exactamente. Y después fue el 2-2. Golazo de Mayada. Golazo de Mayada, ¿no? Y demora. Ese 2-2. No le ganamos, pero no nos ganaron tampoco. Sí. Pero está reforzado. Igual cambió totalmente. Claro. Yo creo que no lo había ni un jugador del que jugó la final con Independiente. No, usted cree, perdón, pero ¿ustedes se creen que River, más allá de que no ha cambiado los nombres, no está reforzado con respecto a la fase de grupos? Y a ese momento que jugó con Flamengo, sin duda, ha sido una anágrima. Y River, para esa fecha, va a tener el mejor reforzo de todo que Juan Ferquinteto. Yo la verdad que... Que es un jugador que lo acaba de ver. La verdad les digo que cuando... Disturbios en la tribuna de... De gremio. De gremio. Me debiera mentalizar, cuando tengamos que ir, Dios mediante, a transmitir el partido, que no estamos yendo a Brasil. O sea, me cuesta mucho pensar que vas a tener que ir a Chile para enfrentar un equipo brasilero. Es atípico. Es normal. Es raro. Es muy raro, Tano. Es como cuando sucedió... Lamentablemente, el único antecedente no es bueno. Ya sucedió. No, lo del equipo de la Rivera sucedió. Con el Mundial de Clube. Cuando estaba en España... Son dos en Chile, ¿no? No, Tano. Un partido en Chile... 76... No, no, está bien, pero perdón. 66, 76, pero bueno. Pero perdón. La tercera, la vencida. Yo hablo de Madrid. ¿Vos sabés que a mí me costaba pensar en que iba a transmitir el partido frente al equipo de la Rivera? Continuamente yo decía que iba a transmitir River-Real Madrid. Claro. Sí. Te lo juro y te lo digo. ¿En serio? Fuera de aire. Claro. ¿Cómo haces la costumbre? Para mí, íbamos a enfrentar a la Real Madrid. Bueno, de hecho, estás en la casa de Real Madrid. Por eso. No estás pensando nada que no es. Estás en Madrid, en España, en la cancha del Real Madrid. Se te viene a la cabeza de Real Madrid. Bueno, pero en este estadio no juega ninguno de los chilenos. No juega Nicoló Colo, que juega en el Monumental. La U de Chile juega. No, la U de Chile en el estadio de Santiago no. Juega en el estadio de la U de Chile. Nacional. Claro. No, no. En el Nacional juega. No tiene la U de Chile. Yo fui a la cancha como hincha. Juega en la Unión Española, a veces. Yo fui a la cancha como hincha frente a la U y jugó en el Nacional de Santiago. Nacional, claro. Bueno, River jugó un amistoso hace poco con la U, que ganó 3 a 0. Fue en el Nacional de Santiago. También, claro. El que goleó. De los goles de Borré, creo que voy a decir. Y no sé si no hizo un gol afuera arriba. No, me estaba confundiendo con el sacarlo de Apoquindo, que es el de la U Católica. El de la U Católica. ¿Sabés algo, Tano? Almagro es muy hincha de gremio. Me comentaba Gianluca de afuera. Mirá cómo le va. ¿Eh? Mirá cómo le va. Es más piedra. Se rió, mirá. Claro, que no te diga nada. Se rió, Gianluca. Que no te diga nada porque, ¿eh? Creo que no ganamos nada a nivel selección porque es argentino. No. Es lo que se cuenta. Bueno, llegamos al final. Hicimos un nuevo mundo millonario. Mañana volvemos con otro formato. Con Rocky River. Voy a tratar de ir al medio, que me pongan una pichicata para mejorarme. Porque no puedo ni hablar. ¿De dónde se? Yo me pongo de cara a la camilla y el golazo. Gol, 5 a 0. ¿Cómo no van a estar confiados? Porque yo, de Flamengo, ¿qué querías? No. No. Como dijo. En la carioca. Como dijo el niño, dijiste 10 veces. Como dijo el negro de olina. Como dijo el negro de olina, todo lo que hacemos es para levantar. Oye, ¿qué me tiene por eso? Estoy echando con Flamengo por la señorita carioca. Pero, ¿por qué es una realidad? Porque me fuiste en contra de la anécdota que conté. Yo la viste en la anécdota económica. Chao. En Gremio ataja luz, muchachos.